El uso de sangre de cada paciente es variable, pero un solo paciente crítico, por ejemplo un paciente de cirrosis hepática, se puede llevar todo el banco de sangre del hospital más grande del país. ¿Cómo se encuentran los bancos de sangre a nivel nacional? Es una pregunta recurrente que mantiene siempre a las autoridades de la Caja de Seguro Social y MINSA, impulsando estrategias para salvar vidas. Todas las sangres son valiosas porque nosotros necesitamos los diferentes tipajes para surtir necesidades en cirugía cardiovascular, en trasplante de órganos, en quimioterapia, en accidentes. ¿Qué pasa? Necesitamos un poco más de educación desde los pequeñitos, desde las escuelas, ir instruyendo a los niños sobre la donación voluntaria para que en un futuro tengamos una población abierta a la donación voluntaria sin tantos mitos como los tenemos en esta ocasión. ¿Sabía usted que el 20% de las cirugías podrían retrasarse en ocasiones por la falta de hemocomponentes en el banco de sangre? Hay casos muy específicos. Está la rutina, donde pacientes con procedimientos quirúrgicos, procedimientos terapéuticos como hemodiálisis, por ejemplo, necesitan sangre para acceder a ellos. Y están los casos de emergencia, que manejan mucho nuestros hospitales aquí en la capital de tercer nivel, que necesitan de la cooperación de todos. Hoy en día hay dos centros de donación muy especializados, con un muy buen grado de atención, a pesar de ser público, que es el Centro de Dona Vida en Vía España, para pacientes del Instituto Oncológico, al Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño, y el Centro de Donación de Ciudad de la Salud. Una instalación con todas las facilidades, con todos los estándares internacionales.